de las Fuerzas Armadas Línder Trigoso López se pronunció sobre las declaraciones de su compañero Jairo Grandes Ramírez que cuestionaron la legalidad e inscripción de la federación que Trigoso López representa El licenciado Línder Trigoso desmintió tal versión indicando que dicha organización tiene todos sus documentos en regla y no intenta sorprender a nadie Del día de ayer un noticiero de Antares Radio del hermano Jairo Grandes Ramírez quien desconoce prácticamente a nuestra Federación Regional de Licenciados de las Fuerzas Armadas del Perú, Región San Martín lo cual ya está totalmente constituida en los registros públicos con su registro de ficha de inscripción la 11186564 ustedes pueden verificar en la página de registros públicos y bueno y darle algunas aclaraciones lo que él ha dicho en el programa en la cual le han invitado o estaba presente tal es así que se ve su clara intención de no sé de desmerecer lo que la Federación Regional de Licenciados de las Fuerzas Armadas de la Región San Martín viene haciendo viene trabajando en conjunto con las demás asociaciones porque nuestra actividad que estamos haciendo o que vamos a hacer el día 22 de enero que ya está cerca que ya prácticamente todo está finiquitado algunas visitas que vamos a tener estamos todavía en coordinación y bueno yo creo que nuestro hermano Jairo lejos de ser parte de nuestra Federación él se aparta aún más desconociendo las actividades y desconociendo digamos el trabajo que nosotros venimos haciendo con la única intención de este congreso que estamos realizando es se está llevando a cabo en coordinación con nuestros hermanos de la gran unidad de licenciados de las Fuerzas Armadas del Perú al cual nosotros los respetamos venimos trabajando en conjunto con ellos en forma armoniosa disciplinada que no tenemos nada que ver con ellos bueno nosotros somos una federación que hemos nacido sin fines de lucro y con el único objetivo de unificar a nuestros hermanos licenciados de la región San Martín ese es el único objetivo y este congreso se está llevando a cabo para darles a conocer el trabajo que vamos a realizar a partir de adelante ya que si bien es cierto nosotros los licenciados venimos luchando por unos beneficios que tenemos en las leyes que tenemos dentro de nuestro estado peruano entonces pero adherido a eso ya salieron algunas leyes como por ejemplo la 31177 que está ya se ha sido promulgada y tenemos conocimiento también que ha sido enviado al tribunal constitucional bueno tantas cosas si esta ley en buena hora sale digamos favorable como dice el hermano Jairo dentro de dos semanas o tres semanas como él ha mencionado en el programa ya he escuchado claramente que el abogado le ha comunicado que muy posiblemente en dos o tres semanas ya esta ley estará reglamentada pero aún así hermanos yo quiero comunicarles y darles a conocer a todos los hermanos del licenciado de la región San Martín que esta ley si sale en buena hora pero no vamos a poder acceder a esos beneficios que la ley tiene ¿por qué? porque en esta ley hay dos dos situaciones claras donde indican los requisitos para obtener los beneficios de la ley uno de ellos es ser calificado y yo le quisiera preguntar al hermano Jairo cuántos calificados él ya tiene en su asociación y por otro lado exige también esta ley el parte de guerra de cada licenciado que ha participado en la lucha contra subversión desde el año 80 hasta el 2000 así dice la ley yo tengo la ley acá en la mano tenemos la documentación de nuestra federación y es por eso que él dice que nosotros estamos sorprendiendo a nuestros hermanos absolutamente yo quiero descartar eso nosotros no en ningún momento pretendemos sorprender a nadie más bien por el contrario estamos en la obligación porque nos han dado esa facilidad esa potestad de dirigir una federación estamos totalmente convencidos que trabajando unidos vamos a lograr muchas cosas muchos beneficios aparte de los beneficios económicos que tanto anhelamos todos los licenciados de las fuerzas armadas del Perú de las fuerzas armadas 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 ¡Gracias!